Se consideran que hasta la fecha son al menos 17 procesos judiciales en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe y del alcalde Iván Arias. De esa casi veintena de casos, 14 en contra del burgo maestre, las cuales en su mayoría están relacionadas con sus actividades durante su gestión como ministro de Obras Públicas en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Los mismos procesos se darían por acoso sexual, nombramientos ilegales, uso indebido de bienes de Estado, incumplimiento de deberes y por atentar contra la salud, entre otros. Por otro lado, los procesos que enfrentaría hasta la fecha el gobernador Santos Quispe son de un presunto nombramiento ilegal de una notaría, el consumo de bebidas alcohólicas en oficinas de la gobernación y por haber chocado un autooficial. Sin embargo, para el equipo jurídico del alcalde existe una persecución política en contra de Arias, manteniéndose como evidencia los nuevos procesos que se mantendrían fuera de plazo.